La Brecha. Información puntual. En días recientes presenté una iniciativa para retirar el fuero a los legisladores. Lo hice porque estoy convencido de que vivimos nuevos tiempos. Y creo que esas prerrogativas están de sobra en nuestras leyes. Los ciudadanos quieren confiar en sus representantes y hoy nos toca responder. No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de evitar la tentación de actos de corrupción. Quitemos el fuero. Te pido que me ayudes dando like.